Te voy a enseñar a manejar Spongebab. Este software es especializado en el cuerpo humano y diseños del cuerpo en 3D. Esta herramienta ayuda a los estudiantes a explorar el cuerpo en todo su esplendor, teniendo en cuenta que hace parte de una perspectiva de arte y anatomía. Bueno, iniciamos dando clic en cualquiera de las partes del cuerpo, cualquiera de todos los sistemas que tiene nuestro organismo, entonces ahí pues uno escoge el que necesite o el que quiera ver. En este caso vamos a escoger el aparato nervios, sistema nervios. Le damos clic. Esperamos a que cargue. Le damos esta. Iniciamos poniendo las partes del cuerpo, las donde creemos que puede ser. Entonces ahí vamos. Entonces va el cerebro. Entonces ahí, el cerebelo. Ahí está la médula. Ya luego de eso, entonces ya desaparece eso. Empezamos a ubicar la espina. Luego, el sistema nervioso. Se ubica, pues obviamente en toda la parte del cuerpo. Y el cerebro. Entonces, pues para regresar, cierras esa ventana y vuelves al inicio. Hay que tener en cuenta que para este software debes registrarte, pues en este caso ya tenemos una cuenta creada. Bueno, entonces al momento de tú escoger alguna de las actividades, se va a pedir una cuenta y una clave. Entonces tú lo que haces es registrarte y luego ahí sí puedes iniciar. Pero pues como ya lo dije anteriormente, ya tenemos una cuenta registrada, por eso nos deja ingresar rápido. Esperamos a que cargue. Esperamos a que cargue. Luego le damos Start y iniciamos con la actividad. Y pues ahí, como lo dije anteriormente, para seguir realizando las actividades, es nomás que cierras la ventanita de la parte de arriba y escojas nuevas actividades. En este caso, la última actividad que vamos a realizar es de otro sistema del cuerpo. Entonces, ahí son las partes de lo que es el cráneo, la mandíbula, la columna vertebral, la clavícula, las costillas, el radio. Bueno, y entonces ahí, como te puedes dar cuenta, ahí aparecen las diferentes partes del cuerpo y pues ahí tú lo que haces es que vas organizándolas de acuerdo a como crías que vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!